Continuando el combate contra el cultivo ilícito de plantaciones de cannabis sativa en nuestro país, la Policía de Investigaciones de Chile realizó el primer balance de su operación llamado Plan Cannabis, la cual fue inspeccionada en terreno por el Ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante, Rodrigo Villa, y por el Director General Subrogante de la PDI, Prefecto General Juan Baeza, quienes realizaron un sobrevuelo por algunas de las plantaciones que han sido encontradas. Para nosotros el Plan Cannabis es fundamental, porque esta es la forma de controlar la producción de marihuana en nuestro país. No toda la marihuana que se consume llega del extranjero, parte importante se produce en Chile. La Estrategia Nacional Antinarcóticos enfoca sus esfuerzos y recursos en la temporada estival, en la búsqueda de este tipo de cultivos, el que este año ya ha tenido un aumento de más del 32%, lo que se traduce en un total de 52.492 plantas de cannabis sativa. Este mes estamos superando ampliamente la cifra del mes del año anterior en un 32%. Hoy día hemos podido sobrevolar con el Ministro del Interior subrogante y hemos podido apreciar en terreno cómo están trabajando los funcionarios de la PDI. El Plan Cannabis tiene sus inicios en el año 2006 y hoy se enmarca en la Estrategia Nacional del Plan de Seguridad Pública Chile Seguro. Debido a esto, la inteligencia policial aplicada para georreferenciar y focalizar los lugares de cultivo entre las regiones de Coquimbo y el Maule, todas con condiciones geográficas y climáticas que favorecen la plantación de cannabis sativa. El Plan Cannabis continuará hasta fines del mes de febrero de este año, continuando con el compromiso de nuestra institución que ha tomado con el país, que es colocar una barrera contra el narcotráfico en Chile.